Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la calle Monte Elba De la calle Monte Elba y la calle Monte Olimpo del fraccionamiento Lindavista El fraccionamiento Lindavista hasta donde han arribado las autoridades Pues había un reporte de dos personas muertas A la llegada de las autoridades pues están corroborando que se trata de los cuerpos sin vida Y al parecer dos hombres con un arcomensaje totalmente destrozados, totalmente mutilados Los que se encuentran por esta calle Monte Elba y Monte Olimpo del fraccionamiento Lindavista Esta es una transmisión en vivo e indirecto, continúa la violencia Tiene un arcomensaje, tiene un arcomensaje estas dos personas que han sido tiradas en esta calle Ya elementos de la base de operaciones mixtas han arribado a la escena de esta, de estos nuevos hechos violentos que se registran Aquí están elementos del ejército mexicano, de la base de operaciones mixtas, de la policía federal De la acción de seguridad pública municipal de Tepic Han arribado a la escena de estos lamentables hechos, de este lamentable hallazgo Ya las autoridades están acordonando el área Vamos a salir de esta, por demás escalofriante que se está descubriendo Repetimos, por la calle Monte Elba y calle Monte Olimpo Del fraccionamiento Olimpo de aquí de la capital de Yarita Son dos cuerpos, dos cuerpos mutilados, totalmente destrozados Hechos pedazos de dos hombres del sexo masculino Portan un arcomensaje con una cartulina en color verde Y de aquí pues el ejército mexicano, también la secretaria de Marina Está ya tomando conocimiento de esta situación En donde ha arribado este equipo de noticias ¿Se soltó? Estamos, pues aquí, tras los hechos violentos registrados en el penal de Tepic Ahora son los cuerpos mutilados de dos personas los que han sido localizados en este fraccionamiento Para quienes acaban de conectar esta transmisión en vivo Pues son dos personas muertas Dos personas mutiladas, hechas pedazos Las que han sido localizadas en este sitio Triste realidad, triste realidad aquí en Tepic Es una noticia pues bastante lamentable La que se está dando a conocer ahora Son elementos de la base de operaciones mixtas Los que están, los que están acordonando el área Para solicitar la presencia de personal de servicios periciales Así como del servicio médico forense de la agencia estatal de investigaciones Del departamento de homicidios Una noche en verdad violenta para la ciudad de Tepic Una noche en verdad Una noche en verdad Triste Pues ya se había Ya se habían terminado estos hechos violentos Y ahora Pues Es una situación que se está Que se está dando aquí en la capital La llarita Repetimos Se trata De los cuerpos sin vida De dos personas del sexo masculino Totalmente destrozados Con un arcomensaje Del cual pues no vamos a A transmitir su contenido Por un compromiso que tenemos con la sociedad De no transmitir ningún arcomensaje Sin embargo pues Si les podemos dar los detalles Son dos cuerpos totalmente destrozados Mutilados De pies a cabeza Totalmente mutilados Los que han sido localizados Por la calle Montelva Casi esquina con Monte Olimpo De la capital Nayarita Informa para tu página de noticias Miguel Ángel Luna Bueno pues alguien se pregunta Aquí bueno muchas personas se preguntan Que se acaban de conectar Esa transmisión en vivo Pues se trata Del hallazgo De dos cuerpos Totalmente mutilados Que fueron localizados En la calle Montelva Casi esquina con Calle Monte Olimpo Del fraccionamiento Linda Vista Así estamos informando ahora Lo que está aconteciendo Ya elementos de la base De operaciones mixtas Han arribado A la escena De estos Lamentables hechos Y vamos a retirarnos A otra línea Que han Puesto ya las autoridades Para resguardar la escena De este doble crimen Informa para tu página de noticias Miguel Ángel Toda Ya está Bueno pues ya está